Volvemos a la normalidad y una prueba de ello es la presentación hoy de la Tenerife Gigi, un evento tecnológico que busca poner sobre la mesa una vez pasada la pandemia todas aquellas actividades que tienen que ver con la innovación, con la tecnología y con el mundo y la industria de los videojuegos. El Cabildo Tenerife apuesta firmemente por la innovación y un ejemplo de ello es el apoyo a este evento organizado por el Grupo Dinosol a través de la Liga Canaria de los Sports que se celebrará en julio del 2022 en el recinto ferial de Tenerife. Seguro que este evento no dejará a nadie indiferente. Tenerife Gigi es un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión, ¿no? Francamente hemos ido reuniendo un gran grupo de profesionales con muchísima experiencia, con las herramientas adecuadas a nivel tecnológico, con el soporte adecuado a nivel de partner y estamos listos para devolver a Tenerife un gran festival tecnológico que es lo que se merece, un festival tecnológico que sea la referencia en Canarias, uno de los más importantes a nivel nacional e incluso internacional durante el año 2022. Desde hiperdino venimos impulsando desde hace ya tres años la Liga Canaria de esports hiperdino, por lo tanto este evento es una oportunidad para seguir creciendo en este ecosistema y estamos decididos a seguir apoyando en lo que podamos el desarrollo de este sector en Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!